...que está pegando hoy en el ambiente solidero, para toda la gente, se llama Adiós Amor. Vamos a empezar con algo de salsita rica, salsita romántica. Estás con el sabor de los grandes, rumbo a Venezuela para ti. Ya llegó el serafín de la salsa, 5 por 5, ahora vamos, rumbo a Venezuela, sí, señor. Algo comercial, apenas calentando motores, señores. Pero mira, qué bonitas son, ¿sabes? Y tu mirada no sabe de mí, no tiene caso continuar así, si no me amas es mejor para ti. Esto es el sabor de la salsa, salsa. Ahí estamos en especial para el Chivo Mayor, la presente esta noche. Toda la gente es por mí, presente. Cuando te quise y te quiero, como dicen, ya viene con mi amiga Mickey Mouse. Y todo de la noche, esa flor. Me voy de aquí. Ahí está por el estado crítico, los grupos del sol. Vene sin marcha otra, porque ese día va tarde. Adiós Amor, yo fui de aquí. Hoy está en especial para un complicado, cuando estás en tu vida. Como dijiste una vez, no existen, no me duele prefererte, me resignaré visitante. Esta es la salsita romántica, ¿eh? Hey, señor Borke Bronsta. Bienvenido otra vez por participar, señor. La Internacional Orquesta de Moda. Controversia. Controversia. Haciendo la diferencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren cómo dice el tema! ¡Unos temas tan bonitos... pero tan bonitos... ¡A rato viene la ruana! Ven aquí, sé que esta vez para siempre Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Así es, ¿eh? Vamos a volver aquí Gracias por toda la gente Conocedores de la buena música ¡Aquí está una vez resistente Cómo me vuelve perderte Me necesitaría olvidarte Y busquenme allá ¡Aquí está una vez entre 25 y 85! ¡Y la gordita! ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¡Adiós, mi amor! ¡Octima, óctima! Esa es la presencia de Rumba en Venezuela